Música Y para complacer a todos los amigos que ya están en sintonía a través de los diferentes medios de comunicación Saludos pluriales a los amigos que están en casita Los invitamos a que puedan asistir con nosotros hoy por la noche y el gran baile social Música Ahí para Samuel el explosivo al violazo cotofrense, es el Conapa, Jocot Ahí también para Marcelino Saban, para Tomasita Algua, ahí también para el famoso Coloche Visualizando ahí también ahí la cantina El amigo Pacito Castro, eso es lo que vamos Música Sigue, sigue, sigue Música 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 ¡Viva, viva, 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 chico! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! Como baila mi cliente, ¿sabes? Tira bailando Abre la sangre, fronteros Que estoy girando, yo la mano Abre la sangre, su corazón 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 y para doña Ana Cristina y para doña Ana Cristina y para doña Ana Cristina y amigos de un campo de Santa María Neva saludos a los cristianos y para la gente América Americana aquí está viviendo desde Alabama que es lo que hace la música El Pobretón y para Castro Zacarias Emilia Zacarias en la Unión Americana y para Venancia Piño Baila, baila, marquete y para los profe de Ramiro Sáenz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.